Al presidente Correa, y yo esperaba que explique muchas de las cosas que le hemos criticado aquí. ¿Por qué no ha construido las 50 mil viviendas en el primer año? Deberán hacer 100 mil para ponerse al día en el segundo. ¿Dónde están los 25 mil empleos, por lo menos, que se prometió a generar? ¿Cuáles son los especuladores grandes que dijo iba a apresar? ¿A quiénes de los banqueros usureros enjuició penalmente si no subían la semana, bajaban la semana siguiente las tasas de interés? Entonces, ¿por qué no eliminó la tercerización cuando tuvo mayoría en el Congreso? ¿Cuándo se entregan los recursos para que funcione la provincia de Santa Elena? ¿Cuánto más tardará en dar ese bono de 90 dólares a los damnificados por las inundaciones que se las van a otorgar después de que hagan un inventario? Cuando, viendo la realidad, se lo puede dar con el correspondiente registro para evitar que se llegue a duplicar. ¿Por qué seguimos pagando la deuda ilegítima que dijo que no pagaríamos en ese tramo? ¿Quiénes son los personajes que denuncia como mafias en Guayaquil? ¿Cuáles de los dos cristianos son partes de esa mafia? ¿Qué ha hecho de la más de hablar para desarticular esas mafias? ¿Las fundaciones que consideró eran parte de ese andamiaje mafioso? ¿Por qué no las eliminó en enero, según anunció? ¿Si va a entrar con el ejército en las casas de esos mafiosos, como entró en Dayuma contra los terroristas? ¿Cuánto hará pagar Álvaro Novoa y a sus empresas en el 2007 por concepto de impuesto a la renta? ¿Cómo va a sancionar a sus representantes del CONARTEL, que desde mayo ignoran un llamado suyo para poner orden en el tráfico de frecuencias? ¿Por qué las emergencias en el aspecto vial tienen a las carreteras en peor estado en el país? ¿A quién va a pedir que inicie juicio por el atraco que a su juicio existe en la concesión del aeropuerto de Quito? Nada de eso, desvirtuó Correa. A esto fue lo que se dedicó. ¿Quiénes son los periodistas que admiro? Buena pregunta. ¿Carlos Vera? No veo mucho más. No, ¿qué te pasa? Pero cuidado. ¿Tu enemigo personal? No, pero hace mucho tiempo... ¿Por qué desnudan... Bueno, eso es lo que él dice, pues, para llenar su melanomanía, que es porque es el espejo del gobierno. Pero yo a Carlos Vera en verdad lo tengo muy... Muy, muy... Entonces vamos a los que... Pero cuidado, te quiero contar una anécdota. Vamos a los que... Desde antes, de mucho antes. O sea, 95, 96, yo traigo en Ferexpo. Yo vi cuando él mandó una invitación. Para su cumpleaños, era ministro de Cistura. Sí, yo me acuerdo de eso. Tampoco estoy de acuerdo. Mandó una invitación a su cumpleaños con la foto del regalo, que era una camioneta, una lancha, y pidiendo que le depositen la plata en una cuenta. Sí, sí, no estoy de acuerdo. El invitó a Washington, a Guayo, dueño de Ferexpo, solo por ser un gran empresario. Pero con gente así, que no hay diferencia entre el bien y el mal, eso en cualquier país es corrupción, se va a preso. Sí, no, pero eso lo puedo. ¿Tú cómo crees que yo voy a aceptar a una gente así? Desde esa época, yo tengo bien, bien clasificadito a... Carlos, ¿qué tal me molesta esa gente que se pinta la barba? Jorge Ortiz. Que mientras más mujeres tiene, más macho, que le quiere pegar al otro, como quiso agredir a Rubén Opanchana. Jorge Ortiz. Esa gente, en verdad, nunca me ha caído bien. Pobre Jorge Ortiz. Hipócrita. Vamos en orden de esta persona que dice tener bien clasificadito y que a su juicio cometió un acto de corrupción que en esa época no tuvo la interesa de denunciar porque no estaba en el poder, como yo sí he denunciado a otros sin ningún poder alrededor. Vean ustedes cómo pretendió llamarlo y yo rechacé ese apelativo el 12 de noviembre de 2006 cuando lo entrevistaba. Hay que prepararse, pues, compañero. Pero no es que voto a mí de tres años en la piscina para irse a aprender a nadar, pues. Primero le enseña a nadar antes de votarlo a la piscina, ¿no? Compañeros no somos. Llámenle así a esos conmilitantes. Llamo compañero a todo el país, nos miten y le llamo compañero. Yo escuché... Ya que se ofende, no va a llamar el señor Carlos Vera. Claro, no me ofende. Yo escuché ese calificativo con mucha frecuencia de un par de vecinos de aula y también recibí dos traiciones de esos mismos vecinos. Simplemente... Yo no soy traidor, compañero. Hipócrita. Vean ustedes cómo trató ese que tenía bien clasificadito que según él cometió un acto de corrupción en el 95. Ya me referiré a eso. Fue en el 93. Le fallan mal las estadísticas al genio de los números. El 7 de agosto del 2005. El presidente Palacio tiene la palabra, mejor dicho. Puede decir algo. Sus asesores, que son los que gobiernan el país. 30 segundos, 15 segundos. Carlos, muchas gracias a usted. Y a Coavisa ha sido de los medios más objetivos y se le dio el corazón y con toda sinceridad. Hipócrita. Cuando me tuvo al frente, ¿por qué no lo dijo? O lo olvidó. Entonces tenemos un funcionario o amnésico o hipócrita. Y ambas cosas son graves cuando se maneja el Estado. Un programa de los muchos de televisión. Pero la verdad total nunca la cuenta. Por eso hablo de que dices mentiras a medias. Ya que terminan en falsedades completas. Sí, yo pedí un regalo. La invitación decía el regalo. Porque estaba en una función pública. Reconozco que fue una equivocación. Sin duda. Fue un error. Pero lo que no dice es que lo que se reunió para el regalo. Más de 13 millones de sucres fue entregado a mi caleta para el trabajo que hacía el padre Eduardo Delgado de los muchachos de la calle. Recuerde y refresque su memoria, señor presidente. Me avisa. Colegas, buenos días. Y padre Eduardo, buenos días. Muy buenos días. Es grato para mí dejar en esta organización social impulsada y orientada por los salesianos mi caleta el valor de las cuotas entregadas por los invitados a la fiesta de mi cumpleaños en una cuenta de Metrocarr. En vista de que esa suma no cubre el precio del vehículo escogido inicialmente ni tampoco el de uno funcional para las necesidades de mi caleta a lo cual se une el interés de los beneficiarios por disponer del dinero en efectivo procedemos a entregar el cheque por 13 millones 90 mil sucres a nombre de ellos. Cumplo este acto en forma pública en vista de que públicos fueron también el alboroto la distorsión y la calumnia en torno a una cuestión privada. De lo contrario, esta sencilla ceremonia así como a mi criterio deben ser todas las de solidaridad personal habría quedado en el campo reservado. La referencia de ese acto está en la prensa de entonces por ejemplo aquí tienen la forma en que lo reseñó el diario hoy allá por noviembre primera quincena del 93 no del 95. Enseguida me quisieron interpelar por supuesto social cristianos un diputado de Esmeraldas desistieron de aquello porque no había fundamento repito que cometí un error si se quiere fue una indelicadeza me equivoqué creía que uno si hacía este tipo de celebraciones en la vida privada podía hacerlos igual en la vía pública destinando la cuota del regalo para otra finalidad aún así reconozco que fue un error pero no fue un acto de corrupción por combatir la corrupción en ese gobierno me fui a quien denuncié lo votaron en cadena nacional un año y medio después yo estoy aquí el otro se largó en avioneta